Buen día, buen día, buen día a todos, a todas, a todes. La verdad que tengan un bello día. Bueno, ayer me llamó Néstor Picone, un querido amigo de muchos años, no sé cuántos, muchos, muchos años, y me llamaba Angustiado Picone, y Picone es un tipo inteligente, culto, muy conectado con la sociedad, con el pueblo, con los trabajadores, y me decía Angustiado, ¿se viene la hiperinflación? Me dice, mirá, yo hablé con seis economistas distintos, y todos me dicen lo mismo, estamos en la antesala de la hiperinflación. Y la verdad que cuando uno ve los números de la economía, cuando ve lo que sucede en un lado y el otro, del escenario económico, que siempre es el trasfondo del escenario político, se queda pensando. La verdad, yo tengo la misma sensación. Estamos en la antesala de cosas horribles. Los exportadores no liquidan dólares. Telecón y Mañeto atacan todos los días el dólar. Hay una incógnita grande. La devaluación del peso, la devaluación de la moneda argentina, se trasladará a los precios generales de la economía, y es una incógnita, no lo sabemos. Ayer mi familia nos juntamos de manera cotidiana, que me vienen a atender a la prisión a misiles, y todos me decían lo mismo. Luisa, hay una disparada de precios enorme. Da la impresión de que nosotros queremos atacar esas cosas, bajándole tres puntos a la retención a los ruralistas, dándole señales al mercado. De esos señales les entregamos 6.000 millones de dólares de las reservas. Bueno, a todas estas angustias yo le pregunto, y no quiero hacer la crítica estúpida, irresponsable y narcisista que hacen algunos. No, mi crítica es sincera, honesta. La crítica de un tipo que está en la cárcel. La verdad que cómo vamos, no va a haber recursos para paliar el hambre de 15 millones de argentinos que están como el culo, que están mal, están muy mal. Y va a haber una batalla final. Yo ayer estuve mirando un rato televisión y los veía reaparecer a los muertos vivos. A cabalos los vi en tres o cuatro programas distintos, hablando de lo que hablan siempre los neoliberales. Liberar todo, flexibilizar todo, ausentar al Estado, tomar más deuda, bueno, un desastre. Nos quieren llevar a la dolarización. El peso argentino está perdiendo sustento. El peso físico y el tráfico de la moneda es la actividad esencial del sector financiero. Y el sector financiero hoy se come a 44 millones de argentinos. Yo diría más, un pequeño grupo de buitres que son la élite mundial, ¿cuántos serán? 10.000 tipos hoy atentan contra la vida de 7.000 millones de seres humanos. Entonces, estoy en un momento como pocas veces estuve en mi vida de sentirme en una balsa en el mar. Y la verdad, lo único que veo alrededor es mar. Y ese mar está cada día más picado, más bravo. Es una sensación de incertidumbre muy potente. que la verdad yo quiero cuidar el gobierno nacional y popular. Quiero que a Alberto le vaya bien. Desesperadamente quiero que le vaya bien a Alberto y a Cristina. Creo que todos tenemos que colaborar para eso. Me han escuchado hablar de la unidad todo el tiempo, pero la verdad estoy lleno de preguntas. Lleno de preguntas. Tenemos dos caminos, lo dijo Cristina y lo dice siempre. Se termina el capitalismo financiero y debería empezar el capitalismo de Estado. Se termina la moneda física, no acá en la Argentina, en el mundo, en el mundo. y debe empezar la revolución digital con un fuerte control estatal, un enorme control estatal, que distribuya, que reasigne, que evite los tráficos, que evite que se negree la economía, que se bala, que se llene de burocracia. Debería empezar un nuevo tiempo, pero no empieza. Y la verdad cuando uno conduce, conduce una familia, un Estado, un club de fútbol, un país, lo que no debe ser es dudar. Los que estamos atrás, 44 millones de argentinos, queremos que se tomen las decisiones adecuadas y acertadas. No se puede tener un millón de amigos. No se puede. Perón decía, no, Jauretche, no Perón. Jauretche decía, mira, la economía es fácil. Para darle a uno, hay que sacarle a otro. Ahora, esos criterios, tanto los criterios neoliberales conservadores como los criterios nacionales, populares y revolucionarios, bueno, están adoptados porque el instrumento esencial del capitalismo, un instrumento que lata del siglo XIX, que es la moneda física, está terminando en el mundo. ¿Y sabés qué? Yo siento que estamos bailando el vals en la cubierta del titánico y que si no tomamos decisiones de fondo que cambien el rumbo y eviten el colapso que sería una nueva hiperinflación, muchachos, estaremos haciéndonos un gran daño y eso va a generar que durante décadas nunca más haya avance de los trabajadores y el pueblo, de los proyectos nacionales impopulares, de la afectación positiva de los intereses de la grande mayoría en nuestro país. Y Connie me dejó esa preocupación y todo el día me pasé dando vueltas en la cabeza con esto, con la televisión, inclusive los programas nuestros, llenos de tecnócratas que quieren explicar lo inexplicable, explicar lo inexplicable. Necesitamos tomar un rumbo y Alberto Fernández tiene que elegir o ser de la Rúa o ser Perón. Se tiene que parar en un lugar. Miren, le bajó tres puntos las retenciones al campo, una concesión que pedían hace muchísimo tiempo y que hicieron nada. Lo retuvieron la cosecha. Seis mil millones de dólares retenidos que no liquidaron. que no cuesta sacar un decreto que diga loco exportaste. Tenía esto como existía antiguamente cinco días para liquidar la exportación. Es eso que te vas a guardar los dólares indefinidamente. No se puede servir a dos patrones. Con uno de ellos vas a terminar quedando mal. Mi editorial de hoy tiene una sola pretensión que es la de abrir el debate la que ustedes hablan, discuten, me llamen y me digan que Luis dejá de hablar pero tú dices o que alguno me diga mira Luis te estoy sintiendo lo mismo que vos. Me siento en una balsa en medio del mar. Por otro lado no es menos cierto que los pueblos latinoamericanos vienen dando señales positivas. El domingo se va a ganar en Chile, se ganó en Bolivia, vamos a ganar en Ecuador. El 17 de octubre fue muy bueno. Los acuerdos con China son muy buenos. pero todo eso queda secundarizado cuando la hiperinflación nos come la vida a todos. La hiperinflación se llevó puesta de la rúa y la terminan ejecutando es el mismo veneno con los mismos envenenadores. Mañeto, Macri y la Embajada de Estados Unidos. Que tengan un buen día. Pensemos esto. Llamen a la radio. Tienen todo el derecho del mundo a mandarme a la mierda. Pero francamente es lo que siento. Abrazo grandote. Lo quiero mucho. Hasta mañana. No, 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 no. 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 No, no, no.